Buenos días, soy José y yo soy Aarón y este es su boletín Blaze para el lunes 16 de octubre, estudiante. Reinicio sus computadoras portátiles todos los días para que se descarguen las actualizaciones, ya que las pruebas se realizarán esta semana. Mañana los estudiantes de último año tomarán el ACT, los estudiantes de tercer año tomarán el ASVA, los estudiantes de segundo año tomarán el Pre-ACT y los estudiantes de primer año también tomarán el Pre-ACT. Asegúrate de preguntar a tus profesores cualquier pregunta específica que puedas tener. Los niños recuerden dormir bien por la noche esta noche. Además, asegúrese de desayunar antes de la prueba. Además, tenga en cuenta que todos los teléfonos, reglajes, Apple, etc. deberán entregarse. Antes de la prueba, aquellos artículos que se puedan dejar en casa deberían. Estudiantes de freshman mañana es una gran oportunidad para prepararse para el ACT. Por favor, tome en serio las instrucciones y la dirección de mañana. El Club Alemán se reunirá el martes 17 de octubre en la Sala E5 con la señora Hustle. La reunión se llevará a cabo desde las 3.40 hasta las 4.20. El Club de Español tendrá dos reuniones el miércoles 18 y miércoles 25 de octubre en el F-02. La fiesta de Halloween de Blackburn High School se llevará a cabo el 26 de octubre de 5 a 7 p.m. Habrá pista o gasolina, food trucks y una película. Trae un amigo y uno va a hacer el rato. La señora Dresler está ofreciendo tutorial gratuita de matemáticas después de la escuela hasta las 4.30 los martes y miércoles para a partir de esta semana. Cualquier estudiante que cumpla 17 años antes del 5 de noviembre y desea registrarse para votar, por favor deténgase en D-02 para obtener el registro de votante y devolver los formularios completados. Blaise Bullies tiene una fiesta de Halloween el 20 de octubre de 6 a 8 p.m. Será fuera del campus en Thomas Morehouse. Asegúrate de suscribirte en Blaise Bullies Reminder para recibir más detalles. Kylie Sandoval llevará a cabo una compañía de donación del 12 al 20 de octubre como parte de su proyecto final del último año. Por favor, done cepillos de dientes, pasta de dientes, hilo dental, cepillos para el cabello, desodorante y cualquier otro producto de higiene. Personal de tamaño de viaje. Estos vertículos deben estar sin abrir. Serán donados a los necesitados de nuestra comunidad. Por favor, concedió a donar. Los estudiantes de último año y junior que actualmente no practican un deporte, que planean participar en atletismo, habrá un breve reunión después de la escuela hoy en la sala audiovisual. Se presentarán y discutirán todas las preguntas informativas sobre los formularios finales y la información del Centro de Elegibilidad de NCCA. Los estudiantes deben tener en cuenta que el próximo martes, miércoles y jueves, Blackburn High School será la sede de parte del torneo estatal de voleibol TSSAA. El área principal del gimnasio estará fuera de alcance del público en general. Por favor, planifique con su consecuencia. El fútbol americano juega en Rockville este fin de semana. Asista al juego y admina a los Blaze como lo son en los juegos finales de la temporada. Recuerde que pueden encontrar nuestro contenido en nuestro canal de YouTube Blaze Estudio VPN o en las batallas de transmisión de medios que se encuentran en toda la escuela. Yo soy José. Y yo soy Alon. Y este ha sido su boletín Blaze. Que tengan un gran viernes 13 y vamos Blaze. Vamos Blaze. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Ey, let's redo it again. The goal Blaze. Ok, you should do holding. Ah, otra vez, ok. Yo soy José. Y yo soy Alon. Y este ha sido su boletín Blaze. Vamos Blaze. Y este ha sido su boletín 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 Blaze.